Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver normalización. Bueno, ¿qué es normalización? Normalización es el proceso mediante el cual se organiza la información para evitar la redundancia de datos, para así obtener una base de datos optimizada. Bueno, la normalización tiene objetivos, los cuales son evitar datos repetidos, simplificar dependencias entre columnas, administrar el tamaño y PCD de la base de datos. El PCD es el procesamiento de la consulta distribuida. El siguiente punto es proporcionar flexibilidad de acceso a la información. Mantener la integridad de los datos, esto es muy importante, no debemos de perder nada. Y asegurar los desarrollos futuros. Bueno, la normalización tiene diferentes formas. La primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, cuarta forma normal, forma normal voice code y la quinta forma normal. En la gran mayoría los desarrollos en los sistemas se quedan hasta la tercera forma normal. Ahí podríamos decir que tenemos una base de datos normalizada. Para que esto quede más claro, vamos a analizar las formas normales. La primera forma normal nos indica que tenemos que identificar si existen grupos de repetición que se dan sobre el mismo registro. Tenemos un ejemplo, supongamos que aquí tenemos una tabla de maestros que forman parte de una carrera y a su vez imparten las materias de esa carrera. Tenemos el ID maestro como nuestra llave primaria, nuestra información personal del maestro, la carrera a la que pertenece y la materia que imparta. Entonces tenemos el ID maestro 1 de la carrera de sistemas imparte la materia baso de datos. El ID maestro 2 de la carrera de sistemas también imparte la materia de programación, pero a su vez el mismo ID maestro 2 de la carrera de sistemas imparte la materia de redes. Como ya nos dimos cuenta, el ID maestro 2 forma un grupo de repetición sobre el mismo registro. Tenemos la información igual, pero en el campo de materia se diferencia porque son dos materias diferentes las que él imparte. Entonces ese sería nuestro grupo de repetición en esta primera forma normal y quedaría de la siguiente forma. Hemos sacado el campo materia de nuestra tabla principal. Y la hemos sacado en una nueva entidad. En esta entidad, como se pueden dar cuenta, se ha generado un ID, una llave primaria para materia. Entonces, para no perder la información, que recuerden que es uno de los objetivos principales de la normalización, hemos traído el ID maestro como llave foránea a nuestra nueva tabla. Entonces, tenemos que el ID maestro 2, que es Luisa Flores, pertenece a la carrera de sistemas e imparte la materia de programación y de redes. Hasta aquí tenemos la primera forma normal. El siguiente ejemplo es de nuestra segunda forma normal. Para que una base de datos esté en la segunda forma normal, debe de estar en primera forma normal e identificar las dependencias transitivas y funcionales. ¿Qué son las dependencias transitivas y funcionales? Bueno, la dependencia funcional, tenemos como ejemplo A, B, C y D como atributos donde A funge como nuestra llave candidata o nuestra llave primaria. Entonces, una dependencia funcional quiere decir que B, C y D dependen funcional y totalmente de nuestra llave candidata A. Eso quiere decir que si A no existe, B no tendría razón de ser. Si A no existe, C no tendría razón de ser. Y así lo mismo con D. Esa sería nuestra dependencia funcional. Por otro lado, tenemos las dependencias transitivas. Tomamos como ejemplo lo mismo que la dependencia funcional. Tenemos el campo A, B, C y D donde A es nuestra llave primaria. Pero una dependencia transitiva es lo siguiente. B depende funcionalmente de A y C depende funcionalmente de B y D depende funcionalmente de C. Entonces, de D a A hay una dependencia transitiva, ya que D depende funcionalmente de C y así C de B y B de A y así únicamente podemos llegar a A. ¿Ok? Bueno, entonces, nuestra segunda forma normal, recordemos cómo quedó en nuestra primera forma. Y tenemos que materia depende funcionalmente de A y D materia. Pero A y D maestro no depende de nada de A y D materia. Entonces, tendríamos que sacar este campo a una nueva tabla. Y esto quedaría así. Aquí tenemos materia con su llave primaria. Esto ya viene siendo una tabla fuerte y una tabla intermedia donde se almacena la relación de maestro y la materia que imparte. Aquí ya hemos identificado las dependencias transitivas y funcionales. Para nuestra tercera forma normal, nos dice que debe de estar en segunda forma normal todo atributo no principal debe depender total y funcionalmente de la clave principal y eliminar las dependencias transitivas. Recordemos cómo quedó nuestra segunda forma normal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en nuestra tabla principal el campo sexo y el campo carrera. Sexo depende funcionalmente de nombre y carrera depende funcionalmente de nombre. ¿Ok? Pero tenemos que tener en cuenta que nombre no es una llave primaria. Las dependencias funcionales se analizan mediante nuestra llave primaria. Siempre. Entonces, aquí tenemos una dependencia transitiva, ya que el sexo depende funcionalmente de nombre y no de maestro, del ID maestro. Entonces, nuestra tercera forma normal quedaría de la siguiente manera. En nuestra tabla principal encontramos el ID sexo y el ID carrera. ¿Qué es esto? Son nuestras llaves primarias de nuestras tablas fuertes que hemos creado. Tenemos nuestra tabla sexo que tiene como registro mujer, hombre con su llave primaria. Y tenemos nuestra tabla carrera que tiene sistemas, derecho y su llave primaria. Aquí pueden almacenarse n carreras. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estos identificadores que pasan como llaves foráneas a nuestra tabla principal. Entonces, aquí podemos cumplir uno de los objetivos de la normalización, que es administrar el espacio de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque es más costoso almacenar una cadena de caracteres que un tipo de dato numérico. Hasta aquí tenemos nuestra tercera forma normal. Recordemos que tenemos otras tres formas normales más. La forma normal voice code, que nos dice que una tabla está en forma normal voice code, si y solo si las únicas dependencias funcionales elementales son aquellas en las que la clave primaria determinan un atributo. Prácticamente caeríamos en nuestra tercera forma normal, porque acuérdense que en la tercera forma normal hemos eliminado las dependencias transitivas y únicamente deben de estar las funcionales. Por otro lado, tenemos nuestra cuarta forma normal. Esta nos dice que debe de estar en forma normal voice code y se eliminan todas las dependencias multivaluadas. ¿Qué es una dependencia multivaluada? Es un atributo que para una misma entidad puede tomar varios valores diferentes. Son independencia de los valores que pueden tomar el resto de los atributos. Tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que a nuestra base de datos maestro, por medio de un nuevo requerimiento de nuestras reglas de negocio, nos han indicado que ahora puede almacenar un correo. Entonces tenemos, sin analizar, se le agrega la columna correo a nuestra tabla principal, pero también a nuestro usuario, Luisa Flores, se le ocurrió almacenar un nuevo teléfono. Entonces volvemos a caer que tenemos un grupo de repetición, donde teléfono aparece con el mismo registro, pero dos teléfonos diferentes, y correo con solo uno y en el otro pues no tenemos la información porque nada más tiene un correo. Entonces, la cuarta forma normal nos dice que se deben de eliminar todas las dependencias multivaluadas. Aquí podemos identificar que el campo teléfono y correo son campos multivaluados. ¿Por qué? Porque podemos tener n valores del campo teléfono para un solo registro. Y n valores del campo correo para un solo registro. Entonces, para aplicar la cuarta forma normal, quedaría de la siguiente manera. Hemos sacado el teléfono y el correo de nuestra llave principal. Pero hemos analizado que el teléfono puede tener diferentes tipos. En este caso lo hemos sacado como una tabla principal con sus tipos de teléfono. Su llave primaria y el teléfono casa, trabajo y celular. Esos son tipos de teléfono. Entonces, hemos hecho una relación, teléfono maestro, donde se almacena el tipo de teléfono, el ID de maestro y el teléfono que le corresponde. En este caso, vamos a darnos cuenta que no estamos perdiendo información porque el ID maestro 2, que es Luisa Flores, tiene el tipo de teléfono casa y el tipo de teléfono trabajo y sus respectivos valores de teléfono. ¿Ok? Por otro lado, el correo lo hemos sacado en otra tabla donde tenemos la relación del maestro y del correo. Aquí tenemos una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un maestro puede tener N cantidad de correos. Hasta aquí hemos llegado a nuestra cuarta forma normal. Nos faltaría una y es la quinta forma normal. Esta quinta forma normal nos dice que debe de estar en cuarta forma normal y toda dependencia JOIN viene implicada por claves candidatas. Esto es para que los desarrollos futuros sea más fácil de encontrar la información y nuestro rendimiento de las consultas sea lo más rápido posible. Bueno, developers, esto sería todo por este video. No olvides darle like y suscribirte. Bye.